Hola a todos, aquí iniciando este nuevo Hangout con, en esta oportunidad, el amigo de Perú, Pares, que nos va a contar un montón, un montón de cosas reinteresantes acerca de estos hallazgos misteriosos que hay en México, que bueno, si bien se han visto en otros canales, yo que lo sigo a este señor, yo veo que él siempre tiene muy buenas primicias, antes que ningún otro youtuber él publica las imágenes, y lo bueno de esto es que además él le da una interpretación basada un poco en sus conocimientos y en una conexión especial que él tiene. ¿Cómo estás, Pares? Buenas tardes, amiga Istar, gracias por tu invitación, pues acá, este, esperemos pues que a todo tu público youtubero, o sea, le agrade la entrevista, y más bien un saludo a todos ellos, y a los que se van a ir agregando pues a tu canal, ¿no? Bueno, Pares, ¿no vas a poner la cámara? ¿No te van, no te van a ver? Ah, ya, ahorita la pongo. Se nos había olvidado el amigo de la cámara, está bueno. Sí, ahí está. Ay, sí, bueno, ahora sí. Ya hice entrevistas que las personas no ponen la cámara y la verdad que no queda bien, no queda bien después, hay que dar la carita. Bueno, amigo, este, contanos un poco de vos al comienzo, porque seguramente la gente que me sigue, este, no, no te conoce, así que contanos un poquito de vos. Yo desde hace años, más o menos desde el año 1990, comencé a leer, este, los rollos del cordero, pero durante el tiempo que yo tenía, pues, de lectura de estos pergaminos, este, comencé a tener visualizaciones y posteriormente tuve manifestaciones de diversidad, este, seres de luz y también de entidades dimensionales, y posteriormente, pues, este, seres extraterrestres, ¿no? Ajá, entonces, tú tuviste alguna conexión con estos famosos rollos del cordero, que yo he leído algo, pero que me gustaría que nos cuente, ¿qué son estos rollos? ¿De dónde salieron estos rollos? Y básicamente, ¿de qué se tratan? Bueno, este, yo primeramente, o sea, a mí me obsequiaron un libro, o sea, un amigo que tenía un platillo volador ahí dentro de, en su casa, como un cuadro, yo agarré el libro, entonces, me gustó bastante, porque habían partes históricas, o sea, relatos de, eran antiguas, que no están escritos, pues, en los libros normales, pues, este, comunes, sino en estos tipos de investigaciones que hacen, este, algunos contactos. Entonces, durante el tiempo, pues, que yo estuve estudiando estos pergaminos, este, llegué a encontrar a unos hermanos en Lima que tenían estos rollos, ¿no? Gracias a ellos pude ubicar más adelante, este, cuál era el local, y dónde, o sea, mostraban estos pergaminos, ¿no? Y debido a ello, este, con tres amigos hicimos una investigación en forma, este, personales, o sea, nosotros tres como amigos, y dentro de esta investigación logramos ver, pues, que la persona que había escrito estos pergaminos o rollos, este, había sido el enviado de Dios, y nosotros hicimos no solamente una investigación de quién era él, sino también, este, hicimos una demostración bíblica, matemática, y científica, para saber que realmente él era, pues, este, un enviado de Dios, ¿no? Pero, ¿y quién era este señor, el quien escribió estos rollos? O sea, su nombre, su nombre correcto de él, ese es Luis Antonio Soto Romero, él nació en Chile, en un pueblito que es un puerto allá en Tocopilla, en Antofagasta, y él cuando nace allá, o sea, él tiene visualizaciones, este, con la madre celestial, el padre, y los ángeles, y debido a un tiempo de preparación que tuvo él, este, ya le encargaron directamente que escribiera estos pergaminos, ¿no? Entonces, este, nosotros lo reconocemos como el hijo de Dios en su segunda manifestación. Esto tal vez, este, no es muy entendido, o sea, por las iglesias, porque la mayoría de las iglesias están acostumbradas a decir, pues, que Cristo solamente va a venir en la segunda vendida, y eso es, este, totalmente errado, ¿no? Porque tenemos un versículo en Lucas sobre las dos vigilias, que ahí menciona que el hijo de Dios iba a venir, o sea, nuevamente, y les había indicado a sus discípulos que hagan una segunda vigilia para su venida, y una tercera vigilia para su otra venida, y que en esas venidas, él mismo se iba a sentar a la mesa a comer con ellos. Eso indica en el Evangelio en Lucas, en el capítulo 12, si no más recuerdo, el versículo 38, ahí lo dice bien claro, entonces ahí está manifestando directamente que él iba a venir, o sea, por segunda vez y por tercera vez. Entonces, en esta segunda vez es la que él escribe los rollos del cordero, ¿no? ¿Y esos rollos, este, esos rollos, qué son, exacto? ¿Es como una especie de libro que este señor que recibe esa conexión espiritual? No, son rollos, o sea, son pergaminos, este, grandes, por ejemplo, acá yo tengo uno, son grandes, o sea, si tiene dibujo, es pura escritura, y él escribió diez mil pergaminos, ¿no? No sé si podrán ver ahí. Sí, ¿esto está escrito en castellano? Sí, está escrito en castellano, español. ¿Y de qué habla básicamente? A ver, hace un resumen muy acotado, ¿no? Él habla sobre todo, o sea, porque en la escritura, en el Evangelio de Juan, dice que él mismo iba a venir como el consolador, en el cual iba a explicar sobre todas las cosas. Entonces, dentro de todas las cosas, o sea, comprende, pues, lo que es el universo, las galaxias, la parte microscópica, la parte macroscópica, o sea, el cuerpo humano, los seres dimensionados, o sea, te habla del, por ejemplo, del cerebro, cómo funciona con sus doce puntos, este, de sensibilidad, por ejemplo, te habla de qué civilizaciones hubieron en la antigüedad, te da ciertos detalles, este, aparte te habla del sistema de vida en el cual nosotros estamos viviendo, y en el cual, este, prácticamente es un sistema que nos está esclavizando, y también nos indica, pues, que si nosotros en realidad queremos ser, este, personas iluminados o personas, este, que amen la paz, la igualdad, el amor, entonces tenemos que dejar muchas cosas en la parte mental primero, ¿no? Es decir que estos rollos no solamente hablan del pasado de la humanidad, el pasado en la tierra, sino que también hacen una lectura de la realidad actual. Sí, hacen, este, no solamente de la realidad actual, sino también la parte futura, porque también indica, en otros pergaminos, por ejemplo, habla de cómo él se va a manifestar en su tercera aparición, que va a ser en la India, ¿no? Cómo va a manifestarse como una persona, así como una especie de Indira Gandhi, que va a comenzar a cambiar la ideología de, primero, de China a la India, y después va a comenzar a unificar, o sea, a las naciones, y van a comenzar a desaparecer las fronteras, y el tercer mundo, lo que llamaríamos los países subdesarrollados, se van a unificar, y los que van a ponerse en contra son los países ricos, ¿no? Entonces va a haber una especie de enfrentamiento en la cual Cristo va a comandar el tercer mundo contra las potencias mundiales, ¿no? Bueno, acá, John hace una pregunta, da para ir dejando un poco este tema de los rollos, dice, John, si han llegado los tiempos finales. Ya estamos viviendo el apocalipsis, lo que pasa es que la gente no se da cuenta, o sea, o mejor dicho, para, metido en su propia vida diaria, que no se da cuenta que ya estamos viviendo el apocalipsis. Porque, a ver, un ejemplo, ¿no? Si nosotros agarramos el apocalipsis en sí y lo leemos, ahí vemos que, por ejemplo, en el capítulo 5 nos menciona el rollo y el cordero. Y justamente ya están los rollos en el planeta. Después habla de una persona que le llaman el león de la tribu de Judá, que no es Cristo, que las iglesias han malinterpretado pensando que Cristo es un león, pero Cristo no es un león, Cristo es un cordero. Y ese león es el encargado de armar, o sea, el libro de los rollos del cordero para que se pueda hacer la alianza de la venida de los seres de luz al planeta formalmente. Y eso ya se logró en el año 2000. Paralelamente, pues, vino esto del atentado de las torres de Nueva York, ¿no? Entonces, ahí se dio ya el inicio del apocalipsis. ¿Y ustedes tienen como una especie de religión, no? Ahí en Perú, con estos rollos. Este, en realidad no es religión. O sea, existe una diferencia abismal entre el grupo de personas que leen los rollos y lo que son las religiones. Un religioso no te habla de ciencia, no te habla de historia, no te habla de astronomía, no te habla de los campos energéticos del cuerpo. Entonces, todo eso sí habla los rollos. O sea, te habla de la ciencia, te habla del derecho, de la igualdad, de la moral, de la justicia. Te va enseñando cómo deberías ser como humano. Sí, mirá, yo te quiero contar algo porque desde que escuché hablar de esos famosos rollos, no se me va de la cabeza. Hay un libro que yo se lo súper recomiendo a todos los que están escuchando ahora este Hangout, están viendo. Mirá, estoy acostumbrada a la radio. Yo no soy de los Hangouts, soy de la radio. Así que, bueno, los que están viendo este Hangout, y los que lo van a ver después, que van a ser la mayoría, que les recomiendo que vean la película o lean el libro La Novena Revelación. Porque la historia es maravillosa. Y me hace acordar mucho lo que vos me estás contando de los rollos. Porque son unos famosos rollos, un manuscrito misterioso que aparece en Perú y que todos van tras él. Y en ese camino de encontrarlo hay todo un aprendizaje místico, espiritual. No, la verdad es que es maravillosa la historia. Y bueno, lo que me contás de los rollos me hace acordar un montón a esa película, con ese libro de La Novena Revelación. Pero bueno, ¿a ustedes les ha servido de alguna manera para interpretar estos descubrimientos, todos estos conocimientos de estos rollos? ¿Les ha servido para interpretar estas tablillas con estos seres no humanos que aparecen allí? Y también para interpretar de alguna manera, así que se puede, todo el hallazgo de las momias. En cuanto a los rollos de Nazca, o sea, te mencionas sobre la geometría y la matemática espiritual que conocieron, o sea, los seres que vivieron, o sea, en esta zona de Nazca y lugares aledaños, ¿no? Y ahí indica bien claro que estos seres vivieron 32.000 años, que estas razas vivieron en la zona de Nazca después de que se produjo el cataclismo que hubo en la zona del Pacífico que vendría a ser Mu, ¿no? En los rollos no te dice que es Mu, sino que nosotros ya hacemos un paralelismo con otros textos de contacto y también con otros textos históricos para saber exactamente a qué lugares se refiere, ¿no? Pero sí también te habla de que hubieron otras especies viviendo en el planeta, en la cual tampoco no te lo detalla, y es ahí donde ya dentro de mi campo de estudio arqueológico, en mi campo de estudio científico, yo ya voy relacionando, o sea, con otros libros, ¿no? Y el libro que también me ha ayudado bastante para entender esta civilización de Nazca con respecto al continente Mu ha sido un libro que se llama El Planeta Dorado, que también es conocido como la profecía de Tiaúba. Y ahí menciona de que vinieron unos seres de un planeta llamado Aremo X3 que vivieron en la zona del Pacífico, y ellos son los que se encargaron, por ejemplo, de... de traer una alta tecnología y el conocimiento de las pirámides, o sea, acá en el planeta, y debido a ellos es que otras culturas también trajeron el conocimiento de pirámides, pero no como ellos, ¿no? Porque ellos eran súper avanzados, y que después de este cataclismo, ahí en el libro del Planeta Dorado menciona, pues, que sobrevivió el puerto que ellos habían construido, que era Tiahuanaco. Y ya relacionándolo Tiahuanaco con las historias de acá de los incas, sabemos, pues, que los primeros incas, con respecto al estudio que yo he hecho, o sea, vienen a ser, pues, estos seres que vivieron en la zona de Tiahuanaco y que posteriormente, pues, bajaron a rescatar, o sea, a estos seres que habían quedado o habían sobrevivido a esta catástrofe y que posteriormente, o sea, este, tuvieron que ser ayudados porque debido a la alta contaminación volcánica, este, ellos habían perdido inteligencia por la falta de oxígeno. A ver, a ver, te voy a detener un segundo, pues, no sé si te entendí bien. Allí en la zona de Tiahuanaco, que, bueno, que está en boga ahora, ahí estuve viendo hoy, este, bueno, les quiero mandar un saludo antes a, ahí a la gente, bueno, de Abre tu mente, estuve viendo lo que decía Johanan Díaz, que mostró unas imágenes de una expedición de Sisto Passwell, de ahora, de hace, no sé, unos días, que estaba con todo el grupo ahí en Tiahuanaco, y las naves, o sea, andaban por todos lados, tienen un montón de filmaciones, este, de la, de manera descarada se mostraban, ¿no? ¡Oh, delante de todos los turistas! Bueno, ¿qué, qué pasa exactamente en Tiahuanaco? ¿Y quiénes eran esos, esos seres que quedaron ahí y que tuvieron que ir a ayudarlos, a rescatarlos? ¿Y quiénes fueron a rescatarlos? ¿Eran los, los, los incas, eran los masas? ¿Quiénes eran? Según lo que yo he leído, por ejemplo, en el libro del Planeta Dorado, ahí dice que, por ejemplo, en la zona de Mu, existía una avenida principal que se llamaba la avenida de Ra, o sea, de lo que nosotros en la actualidad, en los faraones, pues, conocemos como el faraón, este, Amon-Ra, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que los seres que vinieron a Mu eran, este, faraones. Y en los rollos del cordero nos dicen que los primeros faraones eran, medían 30 metros de altura. Y posteriormente, vinieron los aclantes, que fueron seres de 8 metros de altura, por eso que también en la zona de Tiahuanaco, la zona de Inca, este, se habla de la historia de los seres de 8 metros. Y cuando yo estudié en la Universidad Ricardo Palma, acá en Lima, Perú, este, yo tenía un profesor que él nos daba clases, y él nos decía que él mismo, con un grupo de investigación japonesa, había logrado ubicar este cementerio de Atlantes de 8 metros de altura en la zona de Puerto Viejo y en la zona de Nazca. Pero que no estaban abiertos, este, directamente al público, porque posiblemente, pues, en ese entonces, el Instituto Nacional de Cultura, o sea, no dejaba el acceso, ¿no? Lo cual ahora es el ministerio. Y paralelamente, también, pues, con estos descubrimientos que han habido, pues, en la ciudadela de Nazca, también, este, los huaqueros indican, pues, que hay un cuerpo de 8 metros de altura. Y apareció otro huaquero que también me contactó, que se, que su seudónimo era, pues, Inca Oro, algo así, y me había escrito que ellos habían entrado a otra zona de la ciudadela en la cual había, pues, cuerpos de seres gigantes que no los podían sacar porque estaban en zonas más profundas. Perdón, pero estos cuerpos de gigantes que decís que estarían en las cuevas allí en, esto es Nazca, Perú, ¿qué serían? ¿Cuerpos momificados? ¿Cuerpos de seres vivos? ¿Qué serían? Me siento Susana Jiménez preguntando esto. Son cuerpos, en algunos casos, podríamos decir que son cuerpos momificados, pero en el caso del primero que mencionaron los huaqueros cuando encuentran estos sarcófagos, dijeron, pues, que ese cuerpo no era momificado, sino era un esqueleto, donde sí existía una cabeza que tenía, pues, como más de un metro de altura o de circunferencia y que también indicaban que había un dedo de una mano que tenía cerca de un metro, metro de largo, en la cual ellos todavía no han querido dar la foto respectiva, ¿no? Este, ahora, cuando sucede este cataclismo de Mu, o sea, hubo un jefe de la corte real, porque ellos tenían una corte, y uno de esos seres de la corte es el que sobrevive en Tiahuanaco y que en las leyendas peruanas se le conoce como el Incarri. O sea, no hablo de Mancocapa, mamá, o yo, sino se le conoce como el Incarri. Y él es el que comienza a buscar a estas gentes, o sea, que habían sobrevivido en muchas partes de la nueva cordillera, porque la cordillera en ese entonces no existía, entonces es ahí donde comienzan de nuevo a enseñarles la agricultura y las construcciones, ¿no? Porque eran ya, este, aplicaron ese sistema, se podría decir, este, de Mu, porque los seres de Mu eran, pues, este, eran seres comunistas, igualitarios, amaban la paz, todo, pero a pesar de eso, hubo un tiempo que se revelaron, ¿no? Y de ahí, este, estos seres de Tiahuanaco parece que en esa zona pusieron los rostros grabados en, dentro del templo de Kalasasaya, creo que es, de todas esas razas que ellos lograron, pues, este, rescatar, ¿no? O sea, de ese cataclismo, ¿no? Pero, ¿quiénes rescataron a quién? O sea, ¿quiénes eran los extraterrestres, digamos? Uno fueron los que estuvieron en Tierra, que eran los seres, este, altos de Mu, y otros fueron los que vinieron en naves del planeta amarillo que mencionan los rollos, en los rollos del cordero dice que vinieron unos seres de un planeta llamado planeta amarillo, que había sido el planeta de los atlantes, de los primeros que vinieron, y que esos seres, cuando vinieron acá, vinieron, este, justamente estaban llegando cuando se produce el cataclismo. Entonces, cuando ellos, ya se produjo el cataclismo, ellos ya vienen a reconstruir el planeta. Entonces, para reconstruir el planeta, vinieron estas otras razas, este, también, este, asesorar a las razas intraterrenas que habían quedado en las ciudadelas, y del mundo submarino, también que se habían perdido en aquel entonces, uno que quedaba, este, en el Atlántico, y uno que quedaba en el Pacífico, por eso que también ahí en la ciudadela de Nazca, hay una, hay un pasaje que da hacia el mar, que está sellado, eso también nosotros lo hemos averiguado por canalización, y estos seres que vinieron del planeta amarillo, que eran más o menos de un metro veinte de altura, ya eran seres demasiado evolucionados, y ellos fueron los que comenzaron a reinar en el planeta, y ayudar a asesorar a estas razas terrenas que habían sobrevivido, porque muchos de ellos habían perdido la inteligencia debido a los gases volcánicos. ¿Y dicen los rollos de qué lugar del universo sería ese planeta amarillo? No, no, exactamente no te dice el lugar exacto de donde provinieron, solamente te da ese dato, ahí, ahí, pareciera que estuviera en, en otros, este, rollos más, porque yo tuve conocimiento de que, un día, en la cual yo no estuve, este, expusieron veinticinco rollos de Nazca, y posteriormente los retiraron, ¿no? Y ya no los han vuelto, este, a, a poner, ¿no? Y yo solamente tengo uno de Nazca y uno de Ica, entonces, este, posiblemente ahí están los datos, que nosotros, pues, este, tendríamos más, este, conocimiento al respecto, ¿no? A esta civilización, ¿no? Pero ellos sí dicen, en este rollo de las piedras de Ica, dice bien claro, que ellos, eh, conocieron la medicina, espiritual, la matemática espiritual, o sea, la, la comunicación molecular, eh, aparte, conocieron, este, el tallado de piedras, es por eso que ellos dejaron un tercio de su conocimiento plasmado en las piedras de Ica, y que, dentro de los datos que tenemos, es que, no solamente, pues, esas piedras se encontraban en la zona de Ocucaje, que fue hallado, pues, por este, por un señor de, lugareño, que posteriormente, pues, se lo vendió al doctor Cabrera, sino que, también, en el fondo marino, en las playas, frente a Ica, o sea, hay muchas piedras en el fondo marino, que posiblemente, si bajan los buzos, ahí van a encontrar, o sea, gran cantidad de piedras talladas. Pero, ¿por qué me decís que hay, yo la verdad que estoy impresionada con algunas cosas que, que acabas de decir, como que habría cuevas, a ver si entendí bien, que habría cuevas en el desierto de Nazca, que tendrían salida al mar, pero estarían selladas esas salidas? Sí, o sea, este, hay unas que está, que tenía una conexión directa, hacia una ciudadela submarina. Entonces, este, respecto a esta ciudadela submarina, este, yo hice una investigación aparte, ya que mucha gente piensa de que no ha existido una ciudadela submarina, pues, acá en la zona de, de la costa peruana, y justamente yo llegué a ubicar, cerca de Nazca, por el río grande, o sea, el dibujo, así como las líneas de Nazca, de una sirena, que está grabada en la montaña, que tiene como cerca de 25 metros de altura. Dale, dale, mientras te, te, te voy contando, bueno, quien habló de, de que habría alguna imagen de sirena, fue ahí el amigo Marcelo Larín, que me, me decían por ahí, que me habían estado solicitando en el canal, bueno, les cuento que yo le, le propuse a Marcelo, eh, hacer un directo junto, pero se está haciendo de rogar, así que bueno, no es que yo no quiera, eh, este, te cuento algo más, amigo, eh, algo muy loco me pasó, hace unos años, conocí en un, en una expedición, a Rosario, eso es un, es un lugar en Argentina, las velas del río Paraná, conocí un marinero, tomando un café, me contó, y después, creo que se arrepintió de haberme contado, porque él no sabía que yo era periodista, que en una ocasión, iban en alta mar, y vieron una sirena, me contó, detalle, detalle del episodio, así, para la gente que no cree en las sirenas, bueno, hay un marinero, dos, por lo menos que vieron sirenas, no sé, a ver amigo, ahí nos vas a compartir algo. ahí este, lo, he subido una de las piedras, que fue encontrada ahí, en la ciudadela de Nazca, por ejemplo, esta piedra, fue mostrada, por uno de los, amigos, que, conoce a estos, huaqueros, en la cual se ve, en esta piedra, este, las espirales, o sea, del mar, ¿no? y de ahí se ve, o sea, dibujado como dos larvas, pero de, que tienen diferente tipo, de cabeza, o sea, estas larvas, que se refieren a unas larvas marinas, ¿no? Entonces, este, yo estuve haciendo más indagaciones, este, a ver si existían más datos, sobre estas especies, dentro de la cultura peruana, y ahí se llegó a encontrar, esta otra imagen, no sé si la pueden ver ahí, en la cual se puede ver, tranquilamente, o sea, una sirena, entonces, este, ahí se puede apreciar, eh, una, una sirena, grabada en la montaña, sí, ahí, este, se ve la sirena, esa sirena queda al sur de, de las pampas, para el lado del río grande, en una montaña, justamente cuando se angosta el río, el cauce del río, así, ahí, justo cuando se angosta, o sea, hay una montaña al frente, y, hay que subir la montaña, para poder ver, o sea, esa sirena, ¿no? Y, justamente, encontramos, pues, en un templo, en la zona del Cusco, que se llama el templo de Colcampata, que ahí aparece, pues, este, esta sirena, ¿no? Entonces, esa, lo único que puedo decir, de esas, este, estelas, es que, son ya de eras, mucho más antiguas, y esos seres, que parecen, este, rectiles, tipo mantis, este, son seres, que, vinieron, con la raza, esta, parecida a los grises, en la cual, ellos, eran como sus sirvientes, ya que, estas razas, este, esclavizaban, a estos, seres, este, no humanos, ¿no? Que yo los considero, que son, este, sap humanoides. Entonces, ¿por qué les llamo sap humanoides? O sea, a, a estas razas más pequeñas, que son similares a la de la ciudadela de Nazca, porque, ahí, en la zona de Cundimarca, en Colombia, fue hallado un disco genético, y ese disco genético, muestra la evolución del sapo, en la parte biológica, y, justamente, pues, este, ahí, con eso, tenemos referencia, de que, el, las especies evolutivas, estas, otras especies, como en el caso de los humanos, pues, nosotros somos, provenimos del mono, pero no sabemos de qué tipo de mono, ¿no? En cambio, ellos, también nos poníamos a analizar, o sea, si hablamos de un gris, o sea, de qué especie proviene, y llegamos a entender, pues, que provenía, de la evolución del sapo, entonces, este, estos seres, fueron gobernados, por otros seres, que son parecidos, así, a los rectiles, tipo mantis, pero eran más gigantes, y son los que se ven, pues, en la estela, y que, son los que, eh, dan órdenes, y aparte, pues, se les ve que tienen sus bastones de mando, como, mandos de jerarquía, como que ellos, también, este, estos bastones, este, eran, usaban ciertas tecnologías, para poder, este, levitar, o sea, ciertos objetos, o también, por ejemplo, para paralizar, o sea, ciertas, ciertos seres, o especies, que ellos estaban a cargo, ¿no? Porque, en la misma estela, también se puede ver, o sea, este, que estos seres, este, fueron instruidos, por estos, jefes, rectiles, para la construcción, de las pirámides, porque ellos, construyeron estas pirámides, para sus ceremonias, que hacían con respecto a la luna, y otra, pirámide, era para, este, sus sacrificios, ¿no? y en algunos casos, ellos, este, también, a través de estas pirámides, ellos lograban, pues, comunicarse con otras especies, que estaban fuera del planeta, ¿no? Y, mayormente, pues, este, es, el, Chamán Paulino, que es allá de México, o sea, indica bien claro, pues, que ella le da nombres más específicos, con respecto a su cultura mexicana, ¿no? Pero nosotros consideramos que, eh, posiblemente no sean ellos, porque en las visualizaciones, también, pues, que ha tenido un amigo, que se llama Constantín, este, él no, me llega a indicar, pues, que es referente a esa época de los toltecas, ¿no? Eh, porque esto fue hallado cerca de, de ahí, de la cultura tolteca, y, sino que son razas mucho más antiguas, ¿no? Que tenían una comunicación ya con la, los jefes indígenas, y los jefes indígenas se encargaban, pues, de dar las indicaciones, o sea, al pueblo en sí, ¿no? Pero paralelamente a ellos, pues, vivían estas tres o cuatro tipos de especies, este, de seres, ¿no? Porque inclusive en otra estela, también se ven, este, unos seres parecidos a los chacales, que se ve, pues, en la zona de Egipto, como lo, como Anubis, ¿no? Y ahí justamente están hablando ya con una hibridación que ellos hicieron con respecto a la parte humana y en la parte, este, a su especie misma, ¿no? Porque ellos tenían la costumbre de hacer hibridaciones, mayormente con personas, pues, que tenían ciertas deformidades, y posteriormente, pues, lo llamaban a una especie de consejo en la cual ellos, pues, reclamaban, o sea, a estos jefes, este, rectiles, este, cuáles eran sus inquietudes, ¿no? Esas estelas mayormente han sido encontradas en la zona de Puebla, no han sido encontradas en otro lugar, ¿no? O sea, en Puebla fueron encontradas, y ahí se ve, pues, este, esos seres rectiles tipo mantis, que son gigantes, que están conversando con otro ser híbrido, mujer, que se ve así con su cuerpo desnudo, pero también tiene su, su rostro así parecido a ellos, pero es una hibridación, y esos símbolos que se ven, o sea, al costado, vienen a ser, este, los nombres de cada especie, o sea, no son símbolos, o sea, algunos dijeron que eran símbolos, pero no eran símbolos, en las canalizaciones que se ha hecho, se ha logrado determinar que son, este, nombres de cada especie, y esas espirales que salen de la boca, significan, o sea, los reclamos que ellos hacen, pues, este, a estos seres, este, en la cual, por ejemplo, está mirando hacia arriba, porque no quiere, escuchar, o sea, lo que le está solicitando, ¿no? y aparte las naves, y otros seres más pequeños que se ven más abajo, ¿no? Que son otras especies más pequeñas, porque no todos, este, eran representados del mismo tamaño, sino, eran de acuerdo a su tamaño natural, o sea, este, eran representados estos seres, ¿no? Ahora, en este, voy a mostrar otra estela, en la cual, ahí se, se va a ver, este, que ellos están haciendo un sacrificio, se les ve, pues, este, que están estos seres parecidos a estos grises, en la cual se ve, pues, este, con su chamán a los extremos, y ahí está en un altar, o sea, a uno de ellos que le están sacrificando, ¿no? Porque ellos también, este, comenzaron a representar, o sea, este, sus sacrificios, pero esto no era mayormente en la superficie, sino eran, o debajo de las pirámides, o en sus propias cuevas, o sea, hacían estos sacrificios, y a pedido del jefe chamán, es que se llegaron a plasmar estas estelas, ¿no? No fue pedido, o sea, de los mismos seres extraterrestres, bueno, esa, solamente sé que la parte central del disco, viene a ser, o sea, su calendario lunar, que ellos hacían sus ceremonias, de acuerdo a su calendario, que siempre eran, pues, vigilados también a la distancia, por estas naves que se ven sobre, talladas, o sea, sobre estas estelas, no necesariamente estaban presentes, o sea, en la ceremonia, sobre ellos, sino que, eran representativas, o sea, porque, pareciera que ellos tuvieran, pues, órdenes de otras naves, ¿no? Porque también han sido representadas, lo que se llamarían, pues, naves nodrizas. Y contanos un poco, ¿cómo es que llegan a vos, estas, estas imágenes? No, mayormente, este, yo me dedico a la investigación, y yo reviso más o menos, este, los datos que proporcionan, este, algunos contactos, hay otros que me han enviado, hay otros que yo mismo he logrado ubicarla, o sea, estas piezas, y he contactado, por ejemplo, como yo trabajo con un equipo de personas que son videntes, nosotros visualizamos si estas piezas son originales o son falsas, y cuando ya determinamos que son originales, es por eso que ya nosotros la compartimos, o sea, en el canal, o lo compartimos en el Facebook, ¿no? Y las tiene ahorita, el chamán paulino lo tiene en su poder, ¿no? Es decir que todas estas son del chamán paulino, que he visto en alguna conferencia donde él también les da una versión, una explicación, quiere decir que no han sido analizadas, digamos, científicamente, es decir, ustedes deducen que son verdaderas por una evidencia. no la evidencia nos da el hecho exacto, la realidad exacta, o sea, no es simplemente, la evidencia no es un sueño, la evidencia es este, es una visualización directa de la realidad en un determinado tiempo. Y acá nos están preguntando si vos sos contactado. Yo he tenido muchos contactos, los sigo teniendo, y más adelante también los voy a tener nuevamente cuando viaje a Europa, porque ya me han comunicado mi labor que voy a hacer en Europa. Todas estas estelas que estamos viendo, ¿de dónde salieron? Porque hay muchas personas que he estado escuchando que dicen que son falsas porque no muestran de dónde han sido sacadas, entonces al no tener un contexto, no se las pudo ubicar en ningún lugar, y puede haber sido cualquiera que las hizo en la casa. Bueno, he escuchado todo eso, así que bueno, contanos de dónde salieron, de una cueva, de una pirámide, de un lugar específico, este, ¿qué nos podés decir? Bueno, lo que yo he averiguado es que salió de una pirámide que queda en Puebla. El nombre exacto no recuerdo el de la pirámide, pero comienza algo como que Teotihuacán, algo así, o sea, este, el nombre de la zona de la pirámide. De Teotihuacán. De ahí fue sacado. ¿Ah? No es Teotihuacán, no, es este Teohualca, algo así, es otra zona de pirámides. Y no sabes si en esa zona de donde sacaron esto, hay algo más que no se haya mostrado, que nos vayamos a enterar más adelante. O sea, ya han sacado cuerpos extraterrestres con, bueno, ellos le llaman cuerpos extraterrestres porque tienen sus trajes, también han sacado gigantes, en la cual Paulino se ha comprometido a mostrarlo más adelante, antes de que termine el año. Igual, así como está haciendo pues Jaime Maussan con lo de Nazca, que poco a poco lo van a ir sacando pues los datos. Ahora, con respecto a la antigüedad de estas estelas de Puebla, sobrepasan los 3,400 años de antigüedad. Con respecto a lo de Nazca, sobrepasa los 1,000 años de antigüedad, ¿no? Porque inclusive, este, una de las manos que fue encontrada también en Nazca, llegó a adaptar 6,400 años de antigüedad. Y no estamos hablando pues de piezas falsas. ¿Puedes repetir cuál fue la pieza que databa de más de 6,000 años de antigüedad? O sea, el, mi amigo Paul Ronceros, el que mostró primero las momias de Nazca, este, él tiene dos manos. Y Tierra y Yamín también logró conseguir tres manos de tridáctilas, ¿no? Entonces, esas manos llegaron a adaptar 6,400 años de antigüedad. Esto quiere decir entonces que si hacemos una mirada al párrafo, pasado, nos encontramos con que hace 6,000 años había total y plena convivencia en el planeta Tierra, al menos en la zona de América, entre humanos y varias razas alienígenas. Sí, este, bueno, en la antigüedad ha sido más común, o sea, la vivencia entre seres humanos y seres de otras especies. Pero debido a que el mundo es controlado, después de ciertos cataclismos, cada vez que se produce un cataclismo, el mundo ya como que le hacen una, una capa de cuarentena, en la cual es este, otras razas superiores ya no permiten que haya una apertura directa de comunicación con otras especies, sean del planeta o sean fuera del planeta. Es por eso que ahorita en la actualidad ya no existe ese grado de comunicación. Ahora, el otro dato que tenemos es que cuando se hizo contacto a través de nuestro amigo Constantín, este, con los seres de Nazca que viven debajo del subsuelo, ellos dijeron bien claro que los seres humanos tenemos la mente contaminada, es por eso que ellos no hacen contacto. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos nuestra mente y nuestro corazón para poder, o sea, tener un contacto más directo. Sí, ¿cuál fue la raza que les dijo esto? O sea, las razas, se hizo la visualización y la comunicación telepática con tres razas. Una fue los rectiles de más o menos un metro veinte, un metro treinta de altura. Después se hizo contacto con la otra raza de color azul, que son rectiles de color azul, que fue visto por uno de los jóvenes huaqueros. Este, él vio una hembra, pero en el contacto directo que se hizo en la ciudadela fue con un macho de color azul de un metro setenta y ocho a un metro ochenta de altura. Y posteriormente se hizo contacto con otra raza, que es este tipo serpiente, con cara de serpiente, pero sí que era mucho más grande, o sea, se podría decir que era más de dos metros de altura y que tenía más poder mental, y ellos son los que comunicaron datos muy buenos referente a su propia especie. Y esta comunicación se dio vía telepática en una meditación, ¿cómo fue? Bueno, yo conformo, cada cierto tiempo yo llamo a ciertos amigos que somos videntes, y cada uno tiene ciertas facultades, ¿no? Entonces, gracias a la evidencia, uno de ellos hizo el viaje astral a la ciudadela y pudo contactarse con estos seres. Después yo también en un viaje astral fui llevado a la ciudadela, pero mayormente para ver cómo hacían los metales líquidos a través del frío. Y a mí, bueno, he escuchado hablar de Quetzalcóatl, de los famosos Huiracocha, ¿en dónde se encajarían estas deidades o estos seres? Bueno, en realidad no vienen a ser de... Mayormente los historiadores o los arqueólogos o paleontólogos conocen a estas entidades por nombre o por ciertas referencias de leyendas o dibujos, pero prácticamente no pueden decir abiertamente que está la especie, ¿no? Entonces, eso solamente se logra por la visualización remota o por la... por el viaje astral o por la evidencia. Entonces, nosotros ya hemos podido identificar las especies, pero no podemos decir cuáles de las especies, o de repente ninguna de ellas corresponde a los Huiracocha o a estos otros tipos de especies. O sea, no... Y vos, estos huaqueros que contactan con vos, ¿ellos han visto a estos seres vivos adentro de las cuevas? Ah, este... Bueno, los huaqueros que yo... me han mandado la información solamente me han escrito. O sea, no he tenido abiertamente una comunicación formal, pues, como la tenemos con cualquier persona, ¿no? Sino que ellos me dejaron datos nada más, o algunos, pues, compartían un video, me daban algunas cosas, pero no han querido dar más datos. Pero, por lo que yo he recibido, esta información, con respecto a mi amigo Paul Roncero, que sí es amigo de uno de los huaqueros, el bien claro dice que sí se aparecieron unos seres pequeños tocando sus tambores, que posteriormente lo pudimos identificar con esos seres pequeños que están tallados en los petroglifos de Chichitara, que queda en Palpa. Y... Y aparte, pues, estos seres de color, este... rectil de color azul, que fue visto por uno de los sobrinos de uno de los huaqueros, y el otro ser, que fue ya visto directamente por este huaquero Mario, a la hora de introducir su cabeza en el orificio que él hizo en la roca, en la cual el ser gigante le... lo miró y botó rayos azules por sus ojos. Entonces, con eso ya teníamos cierta referencia, por eso que nos penetramos directamente pues a la investigación y al contacto, este... si es posible, pues, en directo, pero primero lo hemos hecho en la parte astral, ¿no? Bueno, y hablando de alimentos, hay una pregunta de uno de los chicos que te dice ¿de qué se alimentaban esos seres? Si se alimentaban de metales líquidos, dice. Sí, o sea, cuando yo fui llevado en astral, este... me mostraron cómo ellos, este... con ciertas tecnologías que tenían dentro del subsuelo, este... lograban sacar este metal líquido y ellos, este... recogían este metal líquido para una parte era para su alimentación y otra parte era, este... para usarlo en las toberas que ellos usan en sus naves, ¿no? Sí, este... más bien, antes de que termine le voy a dar este... cierto dato, por ejemplo, hay un... hay uno que estaba dudando que si era o no contactado, ¿no? más o menos le voy a dar unas referencias para que sepan con quién seres, este... tengo comunicación, ¿no? En el año 91 yo he visto seres de luz de 6 metros y medio de altura, después, este... a partir del año 2005 comencé a hablar con la madre celestial en la cual hasta ahorita sigo conversando con ella, a partir del año 2011 comencé a tener comunicación con la séptima flota de... de Sirio que son los que ingresan al volcán este... Popo de allá de México en la cual ellos están enfriando, o sea, el magma de los volcanes y... en el año 2015 ellos me visitaron a mi hogar la séptima flota de Sirio y me pusieron un cristal en el brazo derecho lo tengo acá en el brazo yo me tomé fotos justamente el día que me lo pusieron para que quede constancia de que es real y desde ahí este... tengo comunicación o sea, con muchos de los seres que... que pertenecen a esta séptima flota de Sirio que es este... comandada por el comandante Sabanoc ¿no? que es un ser este... de color verde y que tiene las orejas puntiagudas ¿no? entonces él es este... me dejó también en el 23 de octubre del 2015 me dejó un comunicado de que iba a explosionar una supernova y que quedaban 11 meses para que se produjera la explosión entonces pasaron los 11 meses que vendría a ser posteriormente el mes de septiembre del 2016 y justamente la NASA sacó un video simulado de... de que si se había producido una explosión en la zona de Andrómeda y que nosotros tenemos que ya prepararnos pues para años más adelante para la caída de muchos meteoritos que van a caer en el planeta tierra ¿no? y eso también se puede ver o visualizar en las pictografías de Benjamín Solari Parravicini ahí justamente hay un dato muy importante de Benjamín Solari Parravicini que no sé si se habrán percatado es que en alguno de los dibujos aparecen los rollos del cordero dibujados como rollos sino que la peoría no se ha dado cuenta que son rollos por ejemplo en el dibujo que aparecen de las dos mujeres que conocen la palabra celeste también está hablando de la profecía de Zacarías este en capítulo 5 que habla de las dos mujeres con alas de cigüeña que van a buscar a Lefa y justamente me van a buscar a mí porque yo soy la persona que va a contactarse con esas dos mujeres y debido a ello es que voy a comenzar mi peregrinación en la zona de Europa y justamente eso lo dibujó Parravicini ¿te vas a qué parte de Europa? voy a España después de que cae el asteroide yo viajo a España hago una peregrinación de ahí voy a Francia de ahí llego a Italia bueno te mando un abrazo amigo muchísimas gracias por esta entrevista y bueno seguramente vamos a seguir en contacto te mando un abrazo